Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección del Salvador en contra de Honduras Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya si crees que la selección hondureña vencerá al Salvador Amigos, quien sea hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y en algunos países Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido Te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias Y en esta ocasión, la selección del Salvador Buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del estadio Cuscatlán A la selección de Honduras Amigos, por un lado tenemos a la selección local El Salvador viene de debutar el jueves pasado Ante la selección de Estados Unidos En esa ocasión amigos, recibieron a los gringos Pero terminaron por empatar 0 a 0 Ahora amigos, buscarán aprovechar su localía Y sacar los 3 puntos para escalar posiciones Ante la selección de Honduras Por otra parte amigos, tenemos a la selección hondureña La selección hondureña viene de enfrentar a Canadá La jornada pasada En esa ocasión amigos, Alexander López adelantó a los hondureños al minuto 39 por penal Pero minutos más tarde, Larín al minuto 65 Igualó el marcador, quedando este 1 a 1 Empatando Canadá y Honduras Ahora amigos, la selección hondureña buscará dar la sorpresa Y sacar los 3 puntos del Salvador Y bueno amigos, el partido de las eliminatorias entre El Salvador y Honduras Lo podrás seguir por la señal en vivo de Telemundo Deportes y Centroamérica TV Y dará inicio a las 7pm O bien puedes buscarlo por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video ¡Gracias!